La va a presentar, él es el licenciado Eric Arreola, y la va a presentar como la asociación familia con propósito y destino. Exactamente. Ustedes saben que cuando está uno en redes sociales y uno sigue a alguien es porque tácitamente le interesa seguir a esa persona. Y en un momento dado, eso ya sería cuestión de la autoridad. El delito que estamos nosotros con esta publicación es que él está, en un momento dado, coludido en una red. Si ustedes se meten a esta cuenta y van viendo quiénes son a los que él sigue, ustedes se van a dar cuenta de cosas, la verdad, la verdad, que dan pena, dan vergüenza. No, del partido no, yo estoy hablando porque aquí aparece él cómo se quesan. Si a mí, a mi familia, a mis bienes le sucede algo, yo hago responsable a esta persona. De las redes sociales. Ha sido un acoso exageradamente. Y son palabras o veces que por vergüenza yo las omito. Este es un delito, es una presunción. Nosotros no venimos aquí a juzgar a nadie. Es la autoridad que le compete la sentencia, investigar esta cuenta personal. Y obviamente, como lo estipula el Código Penal Federal, es un ultraje a la moral pública. Son ultrajes a la moral pública. Considerados en nuestra sociedad como un ultraje a la moral pública. Y a las malas costumbres, sobre todo. ¡Gracias!